Cántame todos tus sueños, cántame todos tus sueños, cántame todos tus sueños Tócame las heridas, cuéntame tus secretos, báblame todos tus sueños, cántame 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 todos tus sueños. Cántame todo tu vida, tócame una serida Cántame todo tu vida, tócame una serida Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños, cántame toda tu vida, nunca me nace bien Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños, cántame toda tu vida, nunca me nace bien Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños, cántame toda tu vida, nunca me nace bien Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños, cántame toda tu vida, nunca me nace bien Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños, cántame toda tu vida, nunca me nace bien Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños, cántame toda tu vida, nunca me nace bien Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños, cántame toda tu vida, nunca me nace bien Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños Cuéntame toda tu vida, cuéntame más herida Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños Cuéntame toda tu vida Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños Cuéntame toda tu vida, cuéntame más herida Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños Cuéntame toda tu vida, cuéntame más herida Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños Cántame toda tu vida, tocame una seriedad Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños Cántame toda tu vida, tocame una seriedad Cuéntame tu secreto, báilame todos tus sueños Cántame toda tu vida, tocame una seriedad Virgen María, dueña la vía Virgen del Santo, dueña del viento Virgen María, dueña la vía Virgen del Santo, dueña del viento Virgen María, dueña la vía Virgen del Santo, dueña del viento Virgen María, 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 dueña del viento Gracias por ver el video